... Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Es curioso porque veo que la epidemia del civismo institucional ha llegado también a vivo. Nosotros la sufrimos desde el 2005. Es un proceso extremadamente paradójico porque precisamente la ordenanza de civismo a Barcelona penaliza todos los comportamientos que anteriormente habían sido contribuidos a la valorización de la ciudad diferencial dentro del mercado global de las metrópoles. Es decir, los turistas vienen a ver Gaudí pero vienen a emborracharse, vienen al barrio chino porque han leído Jean Genet y el imaginario de Ciudad Canalla o sea, hay como sus skate, el grafilio. Es decir, las ordenanzas penalizan una serie de prácticas urbanas que antes habían servido para crear la identidad propia de Barcelona. O sea, hay una paradoza importante. ¿Qué es lo que pasa? Que el Ayuntamiento todas estas prácticas las intentó cooptar con el Fórum de las Culturas no sé si os acordáis de ese desastre fracasado. Eso intentó cooptar todos los contenidos de los movimientos sociales, las prácticas creativas, culturales de la ciudad, controlarlas y no pudo porque fracasó. ¿Qué hizo después? Después del 2004, que en 2005 aplicó la ordenanza del civismo siguiendo el podero seguritario de Giuliani para mercantilizar el espacio público. O sea, si no puedo controlar la vida urbana, salvaje, que me ha dado posiciones en el mercado global, pues corto, ¿no? Yo creo que las ordenanzas legales lo que hacen es imponer, digamos, o basarse en la fragmentación de la vida social. Es decir, si los vecinos no se conocen entre ellos, si no pueden articular debate entre ellos para resolver problemas, es lógico que tenga que haber una ley represiva que solucione estas cosas. Y a la vez, pues, esta ordenanza configura más fragmentación. Yo creo que lo que tenemos que hacer es aumentar la intensidad del vínculo social de fragmentar, otra vez, estas rupturas sociales, citatrizarlas y que la comunidad pueda autogobernar estos problemas de convivencia sin que haya una ley que, digamos, las permanece, ¿no? Pero, bueno, me parece curioso porque todas las ciudades están sufriendo estas mismas cuestiones de institucionalización de la vida comunitaria, ¿no? Bueno, este debate yo creo que, bueno, antes de nada, a agradecer a la gente de HBitlook que nos ha invitado para compartir nuestra experiencia, también a Mercé por su novedad. Y, bueno, yo creo que la idea es un poco también felicitar de que habrá un tipo de espacio así de reflexión que yo creo que ahora es fundamental por dos motivos. Yo creo que estamos viviendo, tanto nuestros pueblos respectivos, como el pueblo catalán o el pueblo vasco, un momento en que tenemos que plantear, digamos, una independencia nacional, una soberanía nacional para romper con el Estado español, con la arquitectura política del Estado español, pero sobre todo también tenemos que reflexionar sobre, en un contexto de ajustes económicos, estructurales del capitalismo, que nos están coartando derechos sociales, que están poniendo en peligro condiciones de vida, que están cortando las libertades políticas, pues plantear una soberanía que vaya más allá simplemente de la independencia nacional. Es decir, una soberanía económica, una soberanía que planteen nuevos modelos de participación política, desde el municipalismo, desde otras formas, y que, digamos, intente articular nuestras sociedades, pues a través del buen vivir de las poblaciones, a través de unas relaciones sociales de cooperación social y no a través de la barbarie, digamos, capitalista que nos está imponiendo que esto reacuse. Entonces, pues yo creo que esos debates sobre qué es la ciudad, cómo gestionamos la ciudad, cómo articulamos los mecanismos de participación, yo creo que son los que llenan de sentido y de coherencia a un proceso de emancipación nacional política, que es lo que también deseamos, y además hacen que no, que nuestra independencia no sea simplemente hacer unas España chiquitas, igual que ahora, que funcione igual que el modelo español, sin cambiar nada, porque lo que está funcionando a nivel económico, político, nivel español y social, pues funciona mal. O sea, la independencia tiene que ser también independencia económica. También me gusta estar aquí en estas jornadas porque yo también comparto nuestra preocupación por construir otros modelos de ciudad que no estén sugeritados a la lógica de la mercantilidad urbana y tampoco al autismo de esas políticas públicas que se han construido, políticas públicas urbanas que se han construido, digamos, a espaldas de la ciudadanía. Yo creo que es evidente que en los últimos 20 años ha habido una expulsión de la participación ciudadana en las políticas urbanas, ha habido una intencionalidad de radicar el contrapoder urbano y yo creo que estas barreras que el sistema de políticos más hegemónico ha puesto a la participación social pues han sido muy funcionales para el proceso propio de la coalición de la ciudad capitalista. De alguna forma, yo creo que esta excepción del contrapoder urbano de impedir la participación de la sociedad en la definición de las políticas públicas en la definición social de las políticas públicas pues es un poco el mismo interés que ha tenido el empresario capitalista de impedir que se consolidaran en su momento asambleas obreras, por ejemplo. Es decir, ahora es la ciudad en la que es la metrópolis de empresas será una copropiación social de la ciudad entre dos clases sociales entre la gente que la vive, entre la gente que la trabaja, entre la gente que la disfruta o la gente que la malvive y es desahuciada o no tiene trabajo y entre unas clases sociales que entienden la ciudad como un nodo de inversión de los mercados globales y donde simplemente entienden el espacio urbano, la ciudad como un mecanismo para la apropiación privada de beneficios. Entonces, aquí se da una, como comentaba un compañero, en esta metrópolis empresa se da una lucha de clases sociales, ¿no? Pues algunos dicen el 99 contra el 1 nosotros pensamos que este 1 es un poco más mayor que hay muchos intereses colaterales que viven desde los mercados globales pero en todo caso se produce, digamos, esta pugna de clases sociales por la apropiación de la ciudad. Yo creo que, delante de este contexto, debemos reapropiarnos de la ciudad y esto significa aumentar el máximo el poder colectivo de los ciudadanos para construir la ciudad de acuerdo con nuestras necesidades y no con las necesidades del capital financiero global y sus políticos locales que son los representantes de este capital financiero. Desde esta perspectiva de reapropiación de la ciudad en cómo afrontamos problemas asociantes como el problema del desempleo que tenemos cada vez más en nuestras ciudades o, mejor, para enfocar mejor la solución a este problema cómo realizamos la actividad productiva urbana o sea, no solo pensando en cómo resolvemos el empleo sino cómo articulamos la actividad productiva humana para que se ha disparado las necesidades materiales de todos los agricultores de la ciudad. Yo creo que es un poco la reflexión de TVS en esta, ¿no? Desde mi punto de vista de la resolución del empleo en la ciudad o articular una nueva economía debemos apostar por la transformación económica desde la dimensión capitalista de la economía de la ciudad y hacer un paso a una economía urbana que de alguna forma articule económicamente la cooperación social que ya existe en la ciudad o sea, pasar del modelo capitalista de la economía urbana a un modelo de nueva democracia económica urbana que articule las formas de cooperación social en la ciudad, ¿no? ¿Cómo afrontamos esta necesaria revolución urbana? ¿Por qué económica la ciudad? Porque yo creo que se tiene que plantear una revolución económica en las ciudades al cambio de modelo En primer lugar, generando un cuestionamiento práctico del modelo neoliberal de la ciudad impugnando a sus lugares comunes planteando a qué intereses sirve y a qué personas excluye y por qué resulta contraproducente a los habitantes de la ciudad el modelo neoliberal de construcción de esta metrópoles empresa En segundo, también entiendo importante que es necesario rescatar las prácticas de democracia económica que ya se han dado históricamente en nuestras ciudades para aprender de sus logros y para aprender también de sus errores y en tercer lugar, intentar diseñar procesos económicos basados en las potencialidades que ofrece hoy la cooperación social En primer lugar, la dimensión económica de la ciudad del capitalismo siempre la venía muy clara Ellos han entendido que el modelo de acumulación capitalista iba a ver un modelo de urbanización a la red cuando las ciudades se transforman a nivel urbano se transforman por potenciar ciertas relaciones laborales ciertas relaciones productivas Esto es un análisis que el capitalismo ha tenido siempre muy presente Seguramente la izquierda no ha generado una cultura económica propia porque algunos sectores han seguido el capitalismo urbano de estas ciudades de las smart cities o del fondo de las culturas hay cierta izquierda que ha dicho que el desarrollismo capitalista pues ya era positivo Otras izquierdas que se han centrado mucho en la cuestión de la fábrica incluso ideológicamente como espacio de conflicto y ha olvidado la ciudad Otras izquierdas seguramente han tenido los problemas serios que afrontar y no han podido fijarse en la dimensión económica Pero es cierto que esto el capital lo ha tenido clarísimo la ciudad como elemento económico, urbanización y de organización laboral La historia de Barcelona yo creo que es paradigmática seguramente servirá bastante para la de Bilbao Barcelona es una ciudad industrial en el siglo XIX-XX con un texto impotente con una clase obrera poderosa que incluso totaliza escenarios revolucionarios con una burguesía mínimamente dinámica por lo que hace la comunión central capital Este modelo industrial de Barcelona pues funciona durante mucho tiempo pero en los 70 pues se presentan signos de crisis urbanas, de crisis productivas de crisis modelo fortista de producción y paralelamente a los 70 pues también una serie de luchas obreras radicales que plantean la apropiación de la plusbando de este capitalismo y ponen en jaque un poco el modelo de acumulación propio En este sentido pues Barcelona o los centros de poder políticos y económicos ¿Cómo afrontan esas crisis urbanas que se llevan en los 70? Pues en clave de mercado es decir, pasar de la Barcelona industrial a la Barcelona de los servicios pasar de la Barcelona del textil a la formación de organización de urbanos flexibles nuevas tecnologías precariedad sociolaboral, etc. Un modelo digamos de una Barcelona donde se ha mejorado la composición política y social de la clase de trabajadores y se crean mercados de trabajo que se van a hacer precarizados Esto de alguna forma pues también va paralelo de un proceso de urbanización es decir, cuando las fábricas son expulsadas de la ciudad pues ese suelo se revaloriza empieza el boom inmobiliario y hay una serie de cuestiones pues se acompañan el proceso de la organización de la nueva precariedad económico-alaboral en Barcelona pues resulta que también hay una precariedad digamos territorial urbana es un proceso de violencia inmobiliaria especulación, gentrificación tematización productiva de distintos barrios que se tienen que dedicar a eso a turismo o a las naciones de no quiero pero no son modelos digamos plurales de economía o sea, la transformación de Barcelona es productiva y urbana a la vez la violencia realmente de la precariedad laboral es la violencia de la precariedad urbana y yo creo que este el apogeo de este momento fue los Juegos de Olímpicos como recordaréis es el momento en que la Barcelona industrial pasa a ser la Barcelona de los servicios la que se basa en la cultura del espectáculo la de los grandes eventos y en la cuestión de la creación de la marca ciudad a través de los discursos me imagino que os sonará un poco esto de la marca ciudad porque es una estrategia de todas las ciudades postindustriales que intentan ubicarse en el mercado global de las metrópolis pues a través de los discursos culturales que precisamente las organizaciones del civismo luego castigarán pero en ese momento les sirve para posicionar las especificidades culturales de la ciudad pues somos la ciudad del conocimiento somos la ciudad de la cultura de la creatividad pero en el fondo lo que se está planteando en los Juegos Olímpicos es somos la ciudad del trabajo precario y los servicios con muchas manos de obra migrante explotada hasta la vergüenza somos la ciudad de la construcción del boom inmobiliario y somos la ciudad donde la precariedad sociolaboral es el pan de cada día este modelo ha reventado de una forma increíble cuando pues con la crisis del labrino a partir del 2007 la crisis financiera etcétera pues esto implosiona absolutamente y aquí todas las vergüenzas salgan solo es decir si éramos una sociedad de conocimiento con trabajos cualificados con las nuevas tecnologías que yo desgarroba ¿por qué tenemos un 30% de paro en la ciudad? ¿por qué hay un 50% de paro entre la gente joven? es decir aquí el modelo de transformación urbana de la marca Barcelona en su interior ha tenido un modelo de evaluaciones laborales basados en la explotación en la desvalificación en la generación de segmentos de mercado de trabajo extremadamente precarizados y donde las grandes inversiones han servido simplemente para que el capital internacional los mercados financieros globales valorizaran su capital a través de la especulación moderna etcétera y ya lo sabíamos antes de la crisis y ya éramos precarios ahora se habla mucho de la crisis de precariedad pero en el 2001 en el 2003 en el 1999 que me acuerdo de trabajar marchas contra el pago marchas contra la precariedad luchas contra las empresas de trabajo temporal es decir eso ya existía antes de la crisis el modelo económico-laboral de las ciudades en empresa pues ya ha sido precariedad entonces tenemos que impugnar este modelo neoliberal de construcción de la ciudad en primer lugar ¿no? en segundo lugar nosotros hemos estudiado un poco la cuestión del cooperativismo obrero que existía antes del tiempo fascista en Barcelona y aquí también en Australia había algunos casos que es un cooperativismo que tiene bastantes diferencias con el cooperativismo clásico que hemos conocido después es decir respecto al cooperativismo obrero muy a nuestro pesar y seguramente por la ruptura porque el franquismo lo destrozo pues hay ciertos aprendizajes que seguramente no quedaron en el cooperativismo exterior nosotros hemos estudiado pues toda la dimensión de las cooperativas de consumo en los barrios metropolitanos de Barcelona que son experiencias digamos de autoorganización nobrea a partir de las sociedades de resistencia en 1942 que van creciendo que básicamente tienen como objetivo subrimir los intermediarios comerciales y abastecerse de alimentos y que en mayor o menor medida van capitalizando sus excesos de percepción crean capitales colectivos para potenciar políticas sociales autogestionadas en la ocupación en la vivienda en las cajas de resistencia para plantar el pan por foso la libertad las poblaciones etc este movimiento de cooperativismo obrero en Barcelona tenía un arraigo territorial impresionante estaba básicamente organizado en forma de barrios y en el año 35 eran unas 10.000 familias que se organizaban a través de 60 cooperativas de consumo en toda la ciudad con cooperativas de segundo grado de producción que abastecían hasta los cobrevientes de consumo etc los 535 porque en el 36 y el 37 esas cooperativas de Cataluña pues organizan las 350.000 familias pero ya es otro contexto ha habido la construcción social la gran civil y así pero con unas condiciones normales y con un apoyo de la república importante pues serán prácticas de democracia económica fuertes en ese territorio que yo creo que tienen que servir para pensar las nuevas formas de democracia económica que oponemos a este modelo liberal que hemos que hemos analizado críticamente hace un rato ¿no? ¿qué podemos aprender yo creo de estas experiencias de democracia económica? en primer lugar que afrontaron necesidades es decir en ese contexto no existía el estado de bienestar no existía la educación pública no existía la salud pública no existieron una serie de necesidades que ahora también de alguna forma se están replanteando y se están y las vamos a volver a necesitar en ese momento las cooperaciones obreras resolvieron necesidades ahora estas viejas necesidades tampoco las tenemos cubiertas o se están amenazando con los recortes sociales de que no sean cubiertas y hay nuevas necesidades de participación social de creación cultural etcétera entonces un poco bueno las cooperaciones obreras fueron estas instituciones que afrontaron las necesidades del proletariado industrial metropolitano cuáles tienen que ser las instituciones que organizen las necesidades que tienen las poblaciones precarizadas urbanas en nuestro contexto esto yo creo que es una pregunta a tener en cuenta pues aprender que tenemos que resolver necesidades en segundo lugar las cooperaciones obreras yo creo que nos enseñaron pues que la cuestión del territorio es una cuestión esencial para la creación de una economía que sirva a los intereses de la comunidad en los últimos 20 años pues con el ascenso de la economía global se ha creado una economía que no ha mirado las necesidades de las comunidades locales las economías de las cooperaciones obreras eran instituciones de proximidad muy atraigadas a los barrios a los pueblos que creaban circuitos económicos entre la vecindad pues una economía que articulaba la cooperación social a través de la proximidad pues yo creo que este es un elemento también que en un contexto donde nos preocupa más que la marca Bilbao se venda o la marca Barcelona se venda en los centros de discusión de Stuttgart o en Rusia para que venden inversores pues a lo mejor tenemos que pensar en la economía autocentrada nada más en lo local que resuelva el planteamiento para las comunidades un aprendizaje interesante de ese movimiento es que también plantearon que la cooperativa como institución económica de autofusión obrera no podía funcionar como una isla aislada dentro de un mercado capitalista es decir que tenía que formar parte de un movimiento socioeconómico que plantearon una transformación social más global en ese momento era como dicen los estatutos de las cooperativas obreras superar la sociedad de clases y ha volvido al capitalismo lo decían así bueno estos planteamientos más transformación social seguramente el cooperativismo posterior clásico no lo ha tenido dado en cuenta ha tenido otras formas de organización que ha olvidado la necesidad de insertarse en unas redes de intercooperación más amplias pero yo creo que este aprendizaje sí que puede servir para resolver necesidades en nuestros territorios nunca más una cooperativa aislada intentándose al mercado global capitalista sino vamos a intentar que las cooperativas formen nodos de un nuevo mercado social vinculado a la comunidad entonces yo creo que podemos aprender de la democracia económica histórica para crear una nueva democracia económico urbana esas prácticas se dieron en el cooperativismo obrero pero en los años 70 volvieron a emerger poniendo las calles los vecinos y las vecinas pusieron las calles pusieron asfaltaron calles pusieron resumieron los residuos del agua el tema de los transportes es decir hubo una economía política popular en los años 70 que también yo creo que es interesante aprender para ver cómo hay una democracia económica históricamente arraigada en la genealogía de nuestras ciudades y que tenemos que deber bueno una vez yo creo que hemos visto digamos que el modelo neoliberal de las ciudades pues es excluyente y que hay prácticas de democracia económica urbanas que pueden servirnos pues bueno ¿cómo creamos? la pregunta es ¿cómo creamos esta nueva economía urbana? ¿qué tiene que producir también esta nueva economía urbana? porque estamos hablando de crear nuestro trabajo y esto no es una cuestión abstracta si tenemos que plantear en qué sectores de la economía podemos intervenir y en definitiva ¿cómo creamos empleo en estas nuevas coordenadas? nosotros entendemos que tenemos que hacer varios análisis el primero es analizar cuáles son las necesidades actuales que encontramos en nuestras comunidades locales es decir no se tiene que crear empleo o crear empleo o sea el trabajo el empleo tiene que resolver necesidades sino pues simplemente disciplinar fuerza de trabajo porque sí y aquí también el público social entonces si vamos a crear empleo es para resolver las necesidades que tienen nuestras comunidades ¿qué necesidades tenemos en los barrios? ¿necesitamos vivienda? ¿necesitamos servicios a las personas? ¿abastecimientos? ¿alimentación? ¿servimos servicios a las empresas? tenemos que detectar estas necesidades locales y promover que se creen cooperativas y afronten colectivamente no el discurso de la emprenduría individual del nuevo empresario postmoderno que solo contra el peligro afronta eso tenemos que afrontarlo colectivamente con herramientas que garanticen una propiedad colectiva de esas apuestas y donde haya una democracia y una gestión democrática de esas experiencias económicas vamos a intentar crear cooperativas en esos ámbitos donde detectemos necesidades en las comunidades locales ¿cómo se hace? hay lecturas digamos neoliberales que plantean lo territorial como algo importante en la economía por ejemplo todas las teorías de las ciudades creativas de Richard Florida y algunos urbanistas que dicen no, no cada territorio se tiene que especializar en algo para ser excelente y ser bueno en un barrio de nuevas tecnologías en otro turismo en otro que vivan los homosexuales porque así revalorizan el precio de la vivienda porque no se le den más dinero o sea y cosas así ciudades creativas entonces yo creo que este monocultivo de la producción homogenizadora de la tecnologización productiva no tiene que ser nuestro modelo territorial o sea nosotros tenemos que tener una economía a nivel territorial pero que sea plural que organice las múltiples actividades económicas necesarias por el territorio y que digamos no sea tan significativo por lo que hace sino por cómo lo hace seguramente ¿no? pues cómo lo hace de forma vinculada desde un punto de vista solidario resuelta necesidades que la gente pueda vivir trabajar etcétera o sea que el modelo de ciudades creativas yo creo que es un modelo que de alguna forma se tiene que impugnar y construir barrios pueblos ciudades cooperativas ¿no? la cooperativa en ese sentido yo creo que es una alternativa al modelo pues obviamente de tanto a la participación a la poca participación que pueden tener los servicios públicos estatales de alguna forma ¿no? pues el acuerdo de retención etcétera y pues y es una alternativa también a la visión únicamente del lucro de la empresa capitalista porque la cooperativa se puede situar en estas dos para nosotros ineficacias ¿no? los capitalistas han hablado mucho tiempo de las ineficacias pero nosotros también podemos decir las ineficacias capitalistas como su pueblo de la gestión estatal y su bien interés por el puro la cooperativa puede articular digamos a nivel local pues a un nivel de espacio público de proximidad en un entorno donde hay una misma pertenencia colectiva al mismo espacio de redistribución y solidaridad pues en un barrio en un pueblo en un municipio ¿no? aparte de las necesidades ¿qué otro factor puede servir para generar empleo en un territorio? las potencialidades de la misma cooperación social ¿no? yo creo y mucha gente está pensando que la metrópolis es un espacio donde ya se crea cooperación social lo que pasa que el capitalismo la privatiza y se la repropía pero constantemente digamos que vemos que no solo es la competitividad y la mercantilización la que sostiene la vida urbana hay otras redes de cooperación pues redes de apoyo mutuo pequeños espacios donde la comunidad autogobierna bienes comunes espacios donde hay comunicación social autónoma donde se apropian las protecciones de la calle libres redes de intercambio grupos de ahorro local grupos comunitarios grupos de ahorradores éticos gente que participa en cooperativas de producción energética limpia verde ecológica de energía es decir hay una serie de cooperación social impresionante que yo creo que ahora simplemente no está conceptualizada no se visualiza porque la visión neoliberal de la economía lo tapa todo pero la ciudad no sobrevive sin esta autonomía productiva de la cooperación social porque hay cuestiones que no se pueden afrontar con el dinero si se hacen de forma desprecapitada pues todo esto existe también las personas en el territorio no solo digamos cooperamos en la calle también cooperamos en las redes toda la cuestión la producción del trabajo inmaterial en la cultura en la producción de imaginarios en todo lo que es producción cultural trabajo inmaterial con nuevas tecnologías de internet pues también hay una cooperación social muy importante que de momento es el capital quien está capacitando esta actividad de cooperación social es toda esta cooperación social es interesante valorizarla potenciarla y de alguna forma ayudar a que se articule económicamente mínimamente no tienen que proceder con cooperativas jurídicas pero sí que tenga unas mínimas protecciones estructurales jurídicas para evitar que el capital privatice estas prácticas de cooperación social y para defenderlas del control político del estado tenemos que producir elementos para crear actividad económica en toda esta cooperación social dispensa y posiblemente que sea una nueva fuente de trabajo pero de trabajo que sea interesante para la comunidad y por tanto intentar políticamente que sean fuentes de satisfacción de renta también lo que el empleo ha sido además de las necesidades y potencialidades de las comunidades y las potencialidades que ofrece la misma cooperación social también tenemos que plantear la cuestión de las oportunidades que se dan en las centrópolis en ese sentido yo creo que no tenemos que renunciar a reapropiarnos de toda la economía metropolitana o sea que el cobrantivismo o la economía social solidaria simplemente sea otra tienda de productos ecológicos no o sea esto tiene que existir pero la economía o una libre de atractiva como vemos nosotros sí pero no solamente o sea las metrópolis tienen una economía grande una economía plural que de momento está siendo mercantilizada y gestionada por multinacionales por ejemplo ¿por qué tenemos por qué el agua el uso del agua en una ciudad tiene que ser privado mercantil multinacional de una empresa que luego se va a América Latina a invertir esas plusvaluas ¿por qué no puede ser gente autogobernada colectivamente por sus usuarios y por trabajadores por ejemplo ¿no? lo mismo con la energía ¿qué pasa? ¿por qué tenemos que pagar a empresas que además nos dan mucha paria porque son la gente que políticamente luego nos destroza nosotros desde el Partido Popular ¿por qué tenemos que estar pagando cada vez la factura a esa gente y a sus stock options cuando podemos plantear municipalmente la cobre y la división de los servicios energéticos que además sean ecológicos y creen empleo en la comunidad ¿por qué no tenemos herramienta a esto? cuestiones incluso como el turismo o cuestiones como el propio modelo de la ciudad que plantea el PNV plantea convergencia de turismo de conocimiento bueno ¿por qué turismo que bicicletas? ¿por qué el PC de Barcelona tiene que ser una empresa norteamericana de amigos de Bush que con este dinero financian campañas para invadir la comunidad ¿por qué no puede ser comunidades cooperativas en los barrios que gestionen el sistema de bicicletas? o sea el monopolio capitalista del uso de las bicicletas para los turistas tiene que ser gestionado por multinacionales por ejemplo o sea es decir oportunidades me refiero que tenemos que ser abiertos tener la cabeza muy abierta para no solamente entender que la economía social tiene que gestionar las migajas del pastel es decir tenemos que estar en el centro de la economía de la economía ¡Gracias!